y bueno pues lo prometido es deuda aquí tenemos el VRChat versión de pico 4 ultra stand alone con el traqueo de manos incluido no, todavía los pies tengo los sensores puestos pero todavía los pies no los detecta pero eso se va a ir poniendo en un futuro pero para que veáis más o menos cómo va de momento este sistema 1, 2 dedos si los pasas por detrás o por delante donde no tienen las cámaras pues ya el traqueo se pierde o sea tienes que tener más o menos los brazos en una distancia donde la cámara más o menos los pueda ver y hay unos movimientos que es para moverte que creo que son así pero es muy difícil porque tienes que hacer como una especie de speeder con las manos y girar es así más o menos pero la voy a liar como no lo he cogido hasta nunca a ver si puedo ir para adelante más o menos ahí bueno pero para que veáis la fluidez y estas cosas que podéis hacer algunas tonterías por eso ahora ya me he quedado aquí miren os los enseño delante de las manos de la cámara cuando salen estos iconcitos es porque estos son los iconos de las manos para salir de los menús a los menús de lo que es Pico 4 Ultra tiene ahí los puntitos estos que no me preguntéis porque no tengo ni idea porque esto es una cosa que es experimental porque esta versión todavía no está se está probando pero para que veáis que esto va de lujo de momento ya cuando se pongan los trackers y se pongan tal pues te vas a poder mover y puedes hacer todos los gestos que tú quieras y los que quieras y los dedos mira se mueven así los deditos hasta el mínimo detalle yo no sé qué más os puedo enseñar pero yo creo que un vídeo corto que demuestra esto yo creo que es suficiente así que ya sabéis difundir el canal suscribiros y darle al like y hasta el próximo vídeo ¡Adiós!